muy buenos días a todos mi nombre es Óscar Javier Ramírez director de la PMO de Navisado les damos la más cordial bienvenida a nuestra onceava sesión de webinars patrocinados por la revista Carga Fede Transcarga y Navisado tendremos hoy el equipo de Henrickson soporte de producto de Centro y Sudamérica con recomendaciones técnicas para la operación de los equipos nos acompañan hoy Julio Ramírez gerente regional de servicio para Latinoamérica y Andrés Álvarez gerente de territorio tendremos la oportunidad de escucharnos en esta interesante charla durante los próximos minutos y al finalizar tendremos aproximadamente 15 minutos para responder las preguntas recuerden que las preguntas las vamos a poder colocar en la opción disponible en este momento ya sea en su interfaz móvil o web bien le doy entonces el paso a nuestros panelistas para que puedan iniciar su presentación muy buenos días hola cómo están muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos hoy yo soy Julio Ramírez soy el gerente regional de servicio para Latinoamérica de Hendrickson Estados Unidos de la fábrica principal también está Andrés Álvarez que es nuestro gerente regional y el día de hoy pues vamos a estar con ustedes con unos tips bastante prácticos en lo que respecta a la suspensión de camión entonces vamos a comenzar una presentación al final serán las preguntas y pues vamos a hacer lo más claros posibles y lo más concisos en este tema de las suspensiones que aunque es un tema que muchas veces consideramos que no es tan relevante tiene mucha ingeniería detrás y puede hacer que nuestro negocio cada vez sea mucho más rentable entonces es la idea que es lo que vamos a hacer el día de hoy Andrés tuvo unos pequeños problemas técnicos entonces les voy a compartir la parte de suspensiones para camión nosotros somos fabricantes desde hace 104 años de suspensiones para camión y para remolque en las vías son muy conocidas las suspensiones Hendrickson RT que son las suspensiones que se construyeron desde hace 94 años desde 1926 es una suspensión que se ha arraigado mucho en el corazón de los colombianos y es conocida por todas las generaciones sin embargo se han hecho muchas mejoras ya hace 42 años incursionamos en el tema de las suspensiones neumáticas con muy buenos resultados hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la suspensión neumática tiene muchas más virtudes sobre todo para la economía de nuestra flota entonces hay que tener en cuenta esto y por esto en los años 90 se lanza la suspensión HES o HAST Hendrickson Air Suspension que es una suspensión liviana neumática que se ha comportado muy bien en los trabajos dentro de carretera lo que es un highway o pavimento y es una suspensión 75% pavimento sin embargo no ha habido operaciones que lo han hecho fuera de carretera pero el mantenimiento es un poco mayor la otra suspensión es la Primax EX es una suspensión de origen militar nació en un diseño para vehículos de transporte táctico militar y luego se libera para el mercado comercial es una suspensión muy robusta neumática y digamos que encierra todas las virtudes de lo que podría ser una mezcla entre la ERT y la HAST entonces digamos que para lo que es transporte en Latinoamérica no sabemos en qué puede terminar que es bastante variable es una suspensión a tener en cuenta por su versatilidad en cuanto a la parte de remolque en las suspensiones para remolque nosotros tenemos la suspensión Intrax de Hendrickson que es muy conocida la manejan los mejores fabricantes alrededor del mundo de remolque y es una suspensión liviana con un eje integrado a los brazos de la suspensión por eso se llama Intrax integrada y es una suspensión que viene en presentaciones robustas para lo que es Latinoamérica que es una topografía fuerte, sobrecargas entonces es una suspensión que se ha comportado bastante bien se han hecho innovaciones, se han adaptado frenos de disco tiene todos los aditamentos para adaptar un sistema de control electrónico de estabilidad o sea todo lo que hoy en día está dando resultado también hacer la transducción de presión a carga que se está utilizando mucho, se utiliza la presión de las bolsas para transducirla a cuánta carga tengo yo y eso se puede llevar directamente al satélite por medio del avisado también hay unas suspensiones que son de última generación pero son para baja carga, son suspensiones light para remolque que está la Ultra K, que tiene un sistema, una tecnología nueva que se llama CMD ZMD, Zero Maintenance Damping es un sistema que reemplaza los amortiguadores entonces si ven a la izquierda abajo ustedes van a ver que esa suspensión no tiene amortiguadores porque la bolsa de aire hoy suple las necesidades que hace el amortiguador que es desacelerar la frecuencia, la alta frecuencia, la vibración de alta frecuencia entonces digamos que son innovaciones interesantes entonces ya es un equipo que tiene menos componentes ya no tenemos los amortiguadores menor peso, nos va a dar una capacidad de carga mayor pero considerar que vienen capacidades hasta 20.000 libras por eje lo que estamos trabajando hoy en la Intrax tiene 30.000 libras por eje y también tenemos a nuestra empresa hermana que es Watson & Challenge desde el 2007 Watson & Challenge forma parte de Hendrickson y tenemos unas suspensiones robustas para trabajo fuera de carretera que se han adaptado muy bien a trabajos de minería en Perú, en Chile con muy buenos resultados también entonces nosotros damos el soporte y la parte técnica también sobre Watson & Challenge que es la TA 300 que es de 30.000 libras nuestros productos originales se han caracterizado no solo por la durabilidad lo más importante es que son sistemas que nos brindan seguridad en el sistema con estos componentes originales es con los que hacemos nosotros las pruebas de laboratorio hacemos nuestras pruebas pre lanzamiento de suspensiones nosotros no podemos lanzar una suspensión al mercado a nuestros clientes si no ha sido aprobada por todas las normas de seguridad de SAE, de la Sociedad Americana de Ingenieros entonces esto encierra muchas pruebas muchos cambios mucha aplicación de ingeniería para que nuestros productos sobre todo sean seguros que digamos es el tema principal y yo quisiera que ustedes se lleven en la cabeza si su flota si su trabajo es seguro tengan por seguro que todos los demás conceptos van a ser los mejores si yo puedo construir un sistema que sea totalmente seguro quiere decir que cada una de las funciones que desempeñe ese sistema tiene que hacerlo perfectamente para que no genere operaciones inseguras entonces digamos que la seguridad es algo especialmente importante para que nosotros obtengamos una buena rentabilidad en nuestras flotas por eso la invitación es que utilicen los productos originales estos productos se han probado de ahí es donde salen las pruebas de donde salen los resultados y eso es lo que mantiene también la garantía y la seguridad como todo entonces aquí hay unos unos circulitos rojos esto es una suspensión Primax y EX en donde ustedes pueden ver que nosotros en alto relieve casi siempre ponemos marcas de la H o Hendrickson completo entonces aquí se ve la H y los números que se ven ahí se llaman casting number o número de fundición eso es importante que lo conozcan y lo puedan ver para identificar los repuestos originales esto en que nos ayuda que tienen se adaptan fácilmente a nuestro sistema porque ya vienen diseñados para que su ajuste sea completo han sido probados como les comentaba el desempeño va a ser máximo y sobre todo vuelvo y le recalco así sea un poco canzón la seguridad nosotros estamos enfocados en que nuestros sistemas sean totalmente seguros y es lo que nosotros tratamos de que ustedes entiendan no hacer cambios no hacer adaptaciones no hacer mantenimientos con personal no profesional o no calificado porque esto puede incidir directamente en la seguridad del equipo la altura de manejo es un es un concepto que nosotros hemos venido manejando a través del tiempo en ingeniería con Henderson y que encierra esta altura de manejo aunque ustedes no lo crean muchos conceptos del comportamiento final de la suspensión por lo tanto la seguridad entonces ese es un concepto que muchas veces no se le ha dado la importancia necesaria la altura de manejo es la distancia que hay entre el centro del eje y la parte inferior del chasis esa distancia con la válvula reguladora de altura hoy por hoy se llama el sistema inteligente de regulación de presión de bolsas y esto como trabaja siempre el sistema va a estar tratando de mantener la misma distancia entre la parte inferior del chasis y el centro del eje si yo pongo carga en mi camión el chasis se acerca al eje y la bolsa va a empezar a inyectar presión de aire a las bolsas para que llegue al mismo lugar en donde se encontraba si yo por el contrario le quito peso a mi chasis él se aleja del eje y las bolsas empiezan a liberar presión hasta que el chasis llegue exactamente al sitio donde se encontraba esto quiere decir que la válvula reguladora de altura tiene solamente la capacidad de determinar la distancia que hay entre esos dos puntos pero inteligentemente está imprimiendo mayor presión cuando el peso es mayor entonces es muy relevante que la altura de manejo diseñada lo que viene de fábrica lo que nosotros les sugerimos se mantenga exactamente en ese valor porque si yo lo varío voy a variar la capacidad de carga del equipo el comportamiento como tal sobre todo en distancia de frenado y estabilidad el centro de gravedad se va a alterar voy a tener también complicaciones con la vibración de alta frecuencia porque la suspensión se va a volver mucho más rígida y si por el contrario yo le bajo la altura va a perder no se va a poder sostener lateralmente cuando hay aceleración y por lo tanto se va a acostar el remolque y se va a volver menos estable entonces la altura de manejo y la presión inicial que es lo que ella encierra es supremamente importante para la seguridad del remolque entonces hay que tener en cuenta eso otro punto importante en la parte de suspensión son las bolsas de aire el comercio está invadido de bolsas de aire que son por fuera idénticas igualitas tienen el mismo feeding tiene todo igualito la posición todo es igual pero hay muchas componentes internos que cambian con respecto a la a la referencia de la bolsa nosotros utilizamos varias marcas como Hendrickson tenemos varios suppliers de las bolsas de aire pero lo importante es que se conserve siempre la referencia exacta con la que vino el remolque ¿por qué? porque es que esto encierra muchos conceptos encierra primero que todo el material entonces el material de la bolsa tiene una especificación exacta que va a variar con el número de referencia entonces es importante que sea exactamente el mismo la volumetra interna ¿qué tanto aire le entra a nuestra bolsa internamente? porque la válvula reguladora de altura no tiene la capacidad de diferenciar ni presiones ni volúmenes ella asume que todas las bolsas de aire de nuestros sistemas son idénticas y funciona como se calibra en fábrica con este número de referencia también es importante la capacidad de carga si yo varío la referencia de la bolsa de aire la capacidad de carga también varía porque se construyen dependiendo de la capacidad que se diseña al eje y son un número de parte diferente dependiendo de la capacidad otra recomendación con las bolsas es que nunca utilizan derivados de los hidrocarburos para limpiarlas el betún es mortal que muchas veces lo utilizan o la silicona o la glicerina no, no se puede utilizar nada en absoluto todos estos componentes químicos derivados del petróleo o también los detergentes atentan contra la vida útil del caucho con el que se fabrican las bolsas y van a fallar prematuramente entonces lo que se recomienda es limpiarlas constantemente si están saliendo fuera de carretera cuando hay mucho barro con agua a presión y secarlas con aire a presión eso es todo no utilicen ningún químico nada absolutamente nada solamente agua y aire los amortiguadores son otros componentes importantísimos de nuestro sistema y digamos que sobre estos amortiguadores han hecho ciertos mitos muchas veces el amortiguador cuando está humedecido como en la foto de la mitad de la presentación lo estamos desechando y ese es un error inmenso porque los amortiguadores para equipos de carga son amortiguadores hidráulicos de doble acción hoy en día el mercado está también inundado de amortiguadores de gas que son amortiguadores de mucho menor costo porque tienen menos componentes porque necesitan menos componentes de precisión pero no van a hacer la misma acción porque ellos a diferencia del amortiguador hidráulico que es de doble acción estos son solamente de una acción que es bajo la compresión ellos amortiguan ellos son solo amortiguadores cuando los someto a compresión mientras que un amortiguador hidráulico ese sí va a ser un desacelerador de frecuencia porque él frena subiendo y frena bajando por eso se llama doble acción pero qué pasa cuando esto sucede el aceite al pasar por las válvulas de retención que son las que frenan al subir y al bajar aumenta de temperatura al aumentar de temperatura la física cambia y se va a convertir de líquido a gas el estado físico de la materia nos va a cambiar por la temperatura al cambiar a gas también se va a ver afectada la presión interna la ley de Boyle que dice que se van a expandir las moléculas y van a generar más presión si el amortiguador fuera totalmente sellado simplemente explotaría cuando yo lo pongo a trabajo severo lo someto a trabajos severos por eso ellos tienen una válvula que se llama válvula de alivio esta válvula de alivio se abre cuando la presión interna supera la presión diseñada del amortiguador entonces cuando se supera esa presión diseñada del amortiguador se libera gas de aceite hidráulico a la atmósfera y este se une con polvo que hay en el ambiente porque no es un ambiente totalmente limpio sino que tenemos polvo se une con eso y forma esta costra uniforme húmeda alrededor del cuerpo del amortiguador que es algo completamente normal para los amortiguadores hidráulicos que se llama vaporización si alguna vez han descartado un amortiguador en estas condiciones pues la verdad pudo haber estado funcionando y tener mucho tiempo más de funcionamiento en los CDA muchas veces nos devuelven los camiones cuando encuentran los amortiguadores así simplemente antes de llevarlo al CDA limpien el amortiguador porque es difícil explicarle a todo el mundo y que ellos estén de acuerdo muchas veces en los CDA dicen no, no y no entonces límpienlos antes de llevarlos pero verifiquen que estén funcionando y como lo hagan es una prueba que se llama la prueba de calor y es la única que sirve para garantizar que el amortiguador esté o no funcionando con un aparatico como el que vemos acá un termómetro láser los mismos que se prueba la temperatura de los motores poner a trabajar la suspensión mínimo 15 minutos que se mueva bastante que cicle que esté en un destapado mejor y voy a comparar la temperatura del cuerpo del amortiguador la parte de abajo no la campana sino el cuerpo del amortiguador versus el chasis donde se está ajustando el amortiguador siempre debe ser mayor la temperatura del amortiguador no importa cuál sea pero debe ser mayor si la temperatura del amortiguador luego de trabajar por 15 minutos es igual o menor a la temperatura del chasis el amortiguador no está funcionando entonces es importante que tengan clara esta prueba es la única para amortiguadores hidráulicos también hay opciones ahora en el mercado que se están lanzando tanto para Haas como para Primax CX de amortiguadores heavy duty para las operaciones que tenemos aquí fuera de carretera en Colombia y en Latinoamérica Perú, Chile otro punto bastante importante son las barras tensoras estas barras tensoras generalmente en los vehículos cuando vienen de fábrica no son Hendrickson entonces hay que hay que revisar primero que todo arrancar por eso si hay otros fabricantes que las colocan en las líneas de ensambles a menor costo porque estas son un poco más costosas pero es el costo inicial nosotros también tenemos opcional barras de torque estándar y tenemos barras de torque heavy duty como las que estamos viendo ahorita en pantalla estas son unas barras que se llaman Ultra Rad Plus y son para trabajo severo estas se acompañan de un buje blindado con metal que viene con unos procesos muy bien hechos en fábrica de maduración y de ajuste a altas temperaturas con vulcanización de caucho que se llaman XTRV XTRV o Extreme Torque Ruber Bushing es un buje de torque extremo estos bujes se han comportado muy muy bien sobre todo en estos camiones las volquetas que están fuera de carretera con una articulación cruzada fuertísima han tenido excelente desempeño por lo menos unas cuatro veces lo que dura un sistema normal de barras de torsión y lo importante es que los bujes no se salen se mantienen en su sitio que es lo que a veces nos pasa mucho con nuestros equipos entonces es importante que lo tengan en cuenta perdón escuché a alguien por ahí otro punto muy importante que manejamos muy mal en Latinoamérica es el torque para nosotros pues es la idea cultural que tenemos arraigadísima y es que para nosotros entre más ajustados mejor y no es así aquí vemos una foto de un personaje muy conocido un astrofísico que se llamaba Robert Hooke tuvo ciertas diferencias en su época con los astrofísicos reconocidos en nuestro mundo y él desarrolló la ley de los resortes y él decía que los tornillos son resortes porque se comportan como tal un tornillo es un elemento metálico que ajusto hasta un punto de elongación de estiramiento de largamiento para poder obtener tensión en dos elementos estructurales entonces yo lo que busco es tener dos elementos totalmente justos y esa tensión genera ajuste para que no se muevan para que no se desplacen no haya rozamiento desgaste y daño del material pero lo que nosotros muchas veces no consideramos es que este torque este alargamiento cuando yo aplico el torque este alargamiento de los tornillos llega hasta cierto punto entonces podemos decir que la falta de torque y el exceso de torque los dos son igual de malos que si yo excedo el torque ya la deformación de ese tornillo no va a ser una deformación elástica que es lo que yo busco tener en un tornillo para que me genere tensión sino que va a ser una deformación plástica se va a alargar se va a dañar su rosca y no me va a generar tensión por lo tanto se van a soltar se van a ajustar por eso decimos oiga pero si le metimos un tubo de tres metros con un mango de fuerza y lo recontrajustamos cargado porque se salió por qué se desajustó o por qué se rompió por eso mismo por el exceso de torque el torque debe ser el recomendado por fábrica entonces hay unas tablas de torques para Latinoamérica lo que yo recomiendo es que dentro de esas tablas de torques ustedes tomen el torque máximo porque Latinoamérica tiene una humedad relativa altísima que hace que esto varíe un poco el torque inicial tenemos una topografía fuerte y también tenemos eventos de sobrecarga y baja bajo mantenimiento entonces digamos que estos tres indicadores hacen que debamos aplicar siempre el torque máximo en la parte de remolque es un poco más fácil porque los tornillos que vienen son tornillos de ruptura que van a obtener un torque específico y no se va a poder variar pero en el camión en la suspensión HASS en la suspensión Primax yo me he podido dar cuenta alrededor de Latinoamérica que hay muchos clientes que aplican mal el torque y tienen una experiencia que no es la mejor con la suspensión simplemente porque no se ha aplicado el torque que se necesita y muchas veces pensamos que eso no es importante y lo que yo les digo lo más lo más grave es ese pensamiento reigado que tenemos es que entre más ajustado es mejor no no funciona así entonces la idea para que se la lleven ahí no es mejor entre más ajustado esté aquí les estamos compartiendo unos checklists por nuestra cultura también nosotros no somos muy dados a leer los procedimientos técnicos ni a seguir el step by step el paso a paso que hacen los americanos y los europeos nosotros muchas veces nos basamos más en la práctica que en la teoría y somos más empíricos a mí me dijo fulanito que se hacía así a mí me dijo perenganito que se hacía así y lo llevan haciendo 40 años y funciona y la idea no es esa la idea es llevar un poco más de esto al método científico a revisar bien qué es lo que nuestros ingenieros han desarrollado para que el producto se desempeñe mejor entonces empezando por unas recomendaciones que están dentro de los procedimientos técnicos sin embargo como sabemos nosotros que digamos en latinoamérica somos un poco enemigos de la lectura hemos hecho unos resúmenes que en ningún momento reemplazan el procedimiento técnico pero digamos que son los tips mínimos lo mínimo que yo le debo hacer a mi camión hay esta es una muestra de un checklist hay un checklist para cada suspensión Hendrickson nosotros lo hemos desarrollado están los 6 puntos resumidos claros con dibujos mejor dicho es algo muy claro y muy fácil de entender para que lo puedan aplicar dentro de estos checklists también hay unos espacios en blanco donde yo puedo registrar los valores que encontré o poner alguna observación que no esté dentro de los parámetros que yo he buscado entonces este es un tema muy importante para que ustedes puedan hacer mantenimiento de los sistemas Hendrickson estos checklists los tienen los dealers los distribuidores de cambio de remorque y es importante pues que los conozcan si ustedes hacen mantenimientos propios o fuera de los de los talleres para que ellos se los compartan otro punto bien interesante de Hendrickson me parece que esto es algo muy importante es una plataforma tecnológica que estrenamos el día de ayer les comparto quedó muy completo y muy buena que se llama el Hendrickson Academy es una plataforma en donde nosotros tratamos de preparar a los clientes a todos está abierto al público que quieran certificarse técnicamente en los sistemas de suspensión Hendrickson tanto de remorque como de camión entonces ustedes pueden acceder en este momento el portal está en inglés esperamos que a inicios del año que viene el portal se encuentre también completamente en español para que se puedan certificar directamente desde fábrica en cada uno de los sistemas para aquellas personas pues que que tengan el idioma inglés como segunda lengua pues lo pueden ir haciendo ya se pueden certificar y pueden pedir a vuelta de correo cuando terminen cada uno de los cursos que les envíen el certificado físico con el sello de Hendrickson para que ustedes lo tengan en su casa otro punto bien importante para los clientes es que pueden tener comunicación directa con fábrica con nosotros yo atiendo la región de Latinoamérica y el Caribe cuando ustedes generen algo de esto que es un formato de reporte de servicio en campo se llama FCR sus siglas en inglés File Service Report pero se encuentra ya completamente en español esto para que sirve para que nosotros entremos a la página de Hendrickson abrimos el formato y podemos solicitar entrenamiento podemos solicitar soporte técnico y podemos también ahí montar nuestros soportes de solicitud de garantías cuando nosotros estemos completamente seguros de que tenemos una garantía en alguno de nuestros productos aquí nosotros debemos dar respuesta dentro de las 48 horas hábiles siguientes al subir el formulario si no hay problemas pues de internet o algo así y esto se mantiene dentro de un histórico y se analiza con todos los ingenieros de servicio alrededor del mundo entonces nosotros cuando entramos a las reuniones de servicio analizamos todos los FSR que se han presentado en el año y de aquí es de donde salen las mejoras donde se tienen en cuenta muchos eventos que se pueden evitar con entrenamiento con acompañamiento o con mejora de producto entonces esto es importante esto lo deben llenar ustedes desde la página de Hendrickson cada vez que requieran nuestro soporte entonces lo pueden hacer ahí directamente hay dos tips que quisimos prepararles con Andrés sobre los vehículos detenidos si bien vimos en el video inicial y vuelvo y reitero el agradecimiento inmenso que tenemos nosotros por esa fuerza que han tenido los transportadores de mantenerse ahí y de seguir y de aguantar y realmente son los que están moviéndose en este momento en el país entonces estamos dando estas estas ojalá esté corriendo bien el video son unos tips si ustedes van a detener sus camiones por largos periodos de tiempo estamos hablando de 15 días para arriba un mes dos meses para que el sistema de suspensión sobre todo las bolsas no se dañen entonces lo que vamos a hacer es soportar el chasis del camión sobre un burro o sobre un un bloque o lo que ustedes puedan conseguir para que la suspensión quede suspendida que no quede sobre las sobre las bolsas para que cuando yo vuelva a utilizar el camión estén funcionando correctamente porque cuando yo las dejo remordidas abajo sin aire mucho tiempo algunas veces o se deforman o hay elementos externos de la suspensión que logran romperlas entonces para que lo tengan en cuenta esto vuelvo y lo repito solamente cuando voy a tener el camión parado durante mucho tiempo si es un tiempo corto nunca lo van a necesitar otro punto bastante importante cuando yo vaya a detener los camiones por mucho tiempo es drenar completamente los tanques de aire de nuestro sistema todos absolutamente todos entonces abrir las las válvulas de escape de los de los tanques de aire pero no es suficiente con que el agua salga hasta que la presión de aire se termine no debo volver a hacer dos o tres recargas del sistema neumático hasta que cuando yo vea que a full presión por la válvula de escape no sale absolutamente nada de material húmedo así es como correctamente yo debo drenar los tanques de aire para evitar los daños de los componentes del sistema neumático de suspensión y de frenos o también los otros sistemas que se acompañan con neumática hoy en día sistema de transmisión y otros sistemas de accesorios del vehículo es importantísimo porque si yo no los dreno si yo dejo esa agua dentro del sistema los componentes internos se van a oxidar y se van a trabar entonces digamos que ese es un tema muy muy importante que debemos tener en cuenta sobre todo en este en este periodo complejo que estamos viviendo es un corto abrebocas de lo que nosotros tenemos en nuestros sistemas de entrenamiento y de soporte a nuestros clientes esperamos pues que lo hayan entendido y en este momento vamos a empezar a responder algunas preguntas que ustedes hayan expresado dentro de la presentación sin embargo quiero de nuevo a nombre de Hendrickson Estados Unidos agradecerles por haber estado con nosotros al final de las preguntas vamos a pasar otro otro video de nuestra empresa de Hendrickson entonces adelante Oscar no sé si tienes alguna pregunta muchísimas gracias Julio antes que nada por la presentación definitivamente es información muy 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 valiosa ¿cómo ha afectado la actual pandemia el servicio al cliente en las diferentes ciudades? mira nos hemos reinventado la idea nosotros no podemos salir de casa a viajar pero podemos darles todo el apoyo que ustedes quieran con todos los medios tecnológicos que tenemos hoy en día nos podemos unir por medio de los celulares o por medio de un webinar lo que ustedes consideren pero nuestro soporte es 24-7 al cliente normalmente alrededor del mundo es una de las políticas que ha adoptado Hendrickson ahora todo lo que es servicio y soporte al transportador global está 24-7 activo cambió la forma pero el fondo es el mismo y vamos a estar ahí para apoyarlos en lo que necesiten entonces es llevar un celular mostrarnos un video de la falla que tengan el problema que tengan y nosotros lo vamos a solucionar gracias Julio aquí hubo varias preguntas relacionadas con el mismo tema de garantía la pregunta básicamente de las unidades ¿qué debo tener en cuenta para asegurar la garantía? ¿hay algún tiempo o frecuencia en la que deba realizar revisiones para no perder? mira es importantísimo revisar por ejemplo tomemos en cuenta lo que son los remolques los remolques tienen la punta de eje el end hub tiene una garantía que viene dada por fábrica entonces si dice tres años son tres años en los que no deberíamos intervenir la punta del eje si se presenta algún problema con esa punta del eje se deben comunicar con nosotros y revisar cuál sería el tema que vamos a manejar como garantía igual primero que todo como se lo recomendé llenar el formato de FCR para nosotros entrar ese evento a nuestra línea de tiempo nuestro historial para poderlo tener ahí y manejarlo con ingeniería pero los tiempos de garantía son los que están dentro de los en camión que es diferente es lo que está contenido por el concesionario entonces si el camión te dice mira tu camión tiene un año nuestra suspensión tiene el mismo año y dentro de ese tiempo nosotros vamos a estar ahí pendientes de cualquier reclamación que tengan por garantía que la expresen con los FCR que les mostré entonces si hay soporte total muchas gracias Julio bien aquí hay una pregunta dice siento el vehículo más suave cuando bajo la suspensión atrás realmente es mejor no muy buena pregunta eso es lo que yo les decía es importantísima la altura de manejo hay muchos temas que nosotros digamos que basados en la experiencia nos damos cuenta claro si yo bajo las bolsas pues el sistema se pone mucho más suave sí pero lo que pasa es que yo estoy poniendo a trabajar la suspensión en una carrera en la cual no fue diseñada entonces la carrera es el inicio y el final del movimiento de la suspensión y ya debe estar en la mitad si yo me pongo a bajarla ya se va a acercar a la parte superior entonces componentes de la suspensión van a estar golpeando cuando los diseñamos para que no lo hicieran entonces si bien se siente que es más suave de lo que debería está bien pero la válvula reguladora de altura al percibir que no hay carga baja la presión de las bolsas inclusive yo he llegado a medir con manómetros tres libras o sea nada entonces no es necesario que bajen el aire de las bolsas déjenlo que lo maneje la válvula reguladora de altura y por lo al contrario mantengan la altura de manejo muy bien calibrada esa es la vida útil de toda la suspensión y la seguridad de ustedes porque cuando quedan muy suaves el vehículo pierde estabilidad porque se acuesta mucho más entonces las cargas la carga se acelera lateralmente mucho más y se puede presentar un volcamiento entonces tengan mucho cuidado porque eso nos sucedió hace bastantes años que bajaron unas bolsas y se empezaron a presentar volcamientos seguidos les habían bajado mucho pero la idea es que se mantengan en la altura correcta muchas gracias Julio bien aquí hay una pregunta relacionada con las bolsas de aire dice ¿las bolsas de aire se pueden vulcanizar como modo de reparación? no este es un tema más que todo mira nosotros estamos como vuelvo y le repito si sea cansón como digo estamos muy enfocados en la seguridad para nosotros lo más importante es la seguridad entonces hay sistemas que no se reparan una válvula reguladora de altura no se repara los componentes de la suspensión por su material que es un material que no permite cambios de temperaturas no se repara se cambia y lo mismo pasa con esos componentes que pueden alterar la seguridad del vehículo o quien te puede dar garantía sobre una bolsa de aire vulcanizada si bien funcionan y pueden que funcionen está bien pero y si no y si se revienta la bolsa cuando yo estoy en un sitio difícil de conducir en la línea bajando en una curva fuerte la bolsa recibe demasiada presión y en ese momento se estalla porque era vulcanizada eso es lo que debemos pensar entonces trabajar en relación con la seguridad que nuestro sistema sea original que no se haya reparado para que esté completamente seguro completamente de acuerdo Julio bueno aquí hay una pregunta bastante interesante voy a tratar de decirte de la manera más adecuada dice buenos días mucha gente actualmente está cambiando las llantas duales o gemelares por una llanta super single o base ancha que no precisamente tiene el mismo diámetro de las duales cuando se cambia este tipo de llantas se recomienda cambiar los parámetros de la suspensión ojo con esta pregunta interesantísima que la hizo muy buena pregunta ¿por qué? porque en los sitios en donde se ha dado este boom de las llantas super single por ejemplo en Perú que se da una ayuda del gobierno que no demora en pasar aquí hay un punto muy importante y es la trocha del eje digamos que la suspensión como tal no debe variar en su configuración pero si es muy importante la trocha o el ancho que hay de punta a punta de eje eso es importantísimo porque las llantas super single necesitan una trocha o ancho de eje de 83 pulgadas mientras que nosotros estamos trabajando para llantas dualas de 77.5 y en Chile en la parte de tipo europeo de 75.5 eso quiere decir que las llantas quedan mucho más adentro y si yo le pongo una super single con un ring normal me van a quedar muy metidas eso va a hacer que el remolque quede muy inestable o que el camión quede muy inestable ¿qué hacían algunos clientes? le cambiaban los rines con unos rines con offset negativo salidos para que la llanta salga un poco pero esto hace físicamente una fuerza de palanca sobre las puntas de los ejes que lo hace igual de peligroso entonces digamos que el tema que hay que tener en cuenta cuando yo voy a hacer este tipo de cambios es que no es tan fácil o sea tiene que tener el ancho del eje para utilizar super single eso no es vea cambien esas duales por super single no el ancho de nuestro eje debe ser mayor de 83 pulgadas gracias julio bueno aquí hay varias preguntas y aprovecho también para recomendarles y para comentarles a todos nuestros asistentes que esta este webinar lo van a poder ver ustedes posteriormente en youtube así que no se asusten de los que pueden llegar un poquito más tarde las personas que me preguntan sobre la presentación igualmente también va a estar disponible allí entonces creo que van a poderlo posteriormente revisar bien hay muchas preguntas pero voy a tratar de resumir algunas que veo acá y es relacionada con el Hendrickson Academy preguntan mucho si hay algún costo ¿cómo se inscribe? sí pues en este momento lo que yo les compartía para quienes hablen inglés y lo entiendan pueden hoy mismo inscribirse van a en la página de Hendrickson van a encontrar en servicio en partes y servicio van a encontrar al lado derecho todas las aplicaciones que tenemos en Hendrickson dentro de ellas van a encontrar el Academy van a entrar ahí y él les va a solicitar una información muy básica para que se puedan integrar y ya una vez que les va a llegar un correo por parte de Hendrickson diciéndoles que ya está activa su cuenta van a acceder y van a poder hacer los cursos que estén ahí disponibles ahorita hay cursos como les compartía de remolque y de camión y prontamente se van a montar otros cursos de tracto entonces pero ahí está o sea lo que estamos utilizando ahorita está ahí que es la Primax CX y la Intrax entonces se puede hacer el curso certificarse ya hoy mismo lo pueden empezar a hacer y certificarse para que Estados Unidos les envíe vuelta de correo el certificado de fábrica si tienen algún inconveniente alguna pregunta con el Academy pues se pueden comunicar con nosotros para poderles ayudar con esto entonces no sé si si puedes compartirles ahí el el mail mío que yo soy el que manejo a la parte de la Academy aquí en Latinoamérica pues que se comuniquen conmigo yo les puedo aclarar las dudas que tengo sin embargo es muy sencillo te va haciendo unos exámenes y los pasas y te certificas claro que sí Julio así lo haremos bueno aprovecho también para contarte que después de tu última respuesta sobre la SuperSingo llegaron cientos de preguntas entonces también a los asistentes a los cuales de pronto no alcancemos a contestarles sus preguntas seguramente Julio las va a recibir Julio las va a analizar y se las va a contestar de manera independiente así que todas las preguntas van a tener respuesta sea o no en el webinar ¿vale? bien una pregunta que tenemos acá dice tenemos un vehículo nuevo que llegó con las arandelas Quick Align en la posición inadecuada ¿debo o no modificar la posición de estas mismas a la posición adecuada? pues eso es muy importante que lo revises porque generalmente me imagino si son las Quick Align debe ser un sistema Primax en una Prostar debe ser o en una 7600 de Inter yo te recomendaría que te acerques al concesionario y revisen bien el punto de alineación porque en la fábrica de International en Escobedo tienen un sistema de alineación láser que es muy muy justo muy accurate y las rondanas deben ir siempre a 90 grados viendo hacia atrás el cuadrante entonces si está por fuera de eso yo te aconsejaría que y está dentro de garantía que lo revisen en el concesionario y revisen viendo alineación porque deberían estar todas en ese punto entonces sí es importante que lo revises con ellos sobre todo por lo que está dentro me dices que es un equipo nuevo gracias Julio bien aquí hay otra pregunta dice ¿por qué el suspensor explota cuando pasa por un bache? bueno depende del porque depende del bache que sea porque es que todo viene diseñado para un trabajo heavy duty para un trabajo pesado pero si yo abuso de la suspensión si yo cojo un policía acostado a 80 un reductor de velocidad pues voy a tener problemas sobre los componentes de la suspensión no debería pasar ahora tienes que primero que todo revisar pues que el componente sea Hendrickson si son componentes no originales pues no te van a durar nada o si son componentes que no son de nuestra marca pues no sabría decirte cómo funcionan aquí la idea es y vale la pena decirlo para Latinoamérica yo les recomendaría que como posventa porque por línea de ensamble no va a venir así pero así como posventa tratar de cambiar los componentes a heavy duty tanto amortiguadores como barras de torsión y los bujes que sean de trabajo pesado para que nosotros tenemos articulación cruzada fuerte y tenemos mucha una topografía muy fuerte entonces digamos que esa es la recomendación sin embargo por mejor que sea el sistema si hay abuso si el golpe fue demasiado fuerte pues no va a resistir entonces digamos que esa sería la razón ok bueno vamos con las últimas tres preguntitas te parece para darle paso al video que tenemos para el final bien dice ¿dónde puedo obtener un cazafalla acerca de un problema de desalineación y desgaste anormal en los neumáticos en los neumáticos el vehículo tiene 30 mil kilómetros ojo eso es bien importante todos los desgastes que tengan que ver con neumáticos deben ser atendidos primero por el fabricante de las llantas pero no el distribuidor local yo les recomendaría que se comuniquen directamente con la fábrica porque hasta el día de hoy digamos llevamos 104 años en el mercado y nunca hemos tenido problemas de desgaste prematuro de llantas debido al diseño de la suspensión ahora si la suspensión está por fuera de parámetros si está desalineada o si recibió un golpe como nos pasó alguna vez en un vehículo nuevo que nunca se supo cómo pasó pero pasó y la punta del eje estaba retrasada es muy importante que se haga una correcta revisión de la alineación en primera instancia de pronto hay algo que no esté bien de pronto hicieron una una corrección en algún momento y no quedó bien es un vehículo que está dentro de garantía igual les recomiendo acercarse al concesionario y revisar la alineación del equipo no debería bajo ningún parámetro desgastar las llantas en este kilometraje entonces hay que revisarlo nosotros por la parte de diseño de las suspensiones como les digo les repito hasta el día de hoy cero problemas en 104 años con la parte de alineación entonces digamos que como primer punto revisar con el fabricante de las llantas sin embargo antes de eso revisar que la alineación esté dentro de parámetros porque generalmente esto es lo que sucede las barras de torsión desgastadas o algún elemento desgastado si son equipos con sobrecarga con abuso es muy normal que suceda eso si no los estamos corrigiendo constantemente las bolquetas sobre todo de acuerdo muchas gracias Julio bueno la penúltima pregunta dice puedes comentarnos cómo se opera una suspensión que por cualquier razón ha perdido o pierde una falla o pierde o tiene una falla en una bolsa de aire no te entiendo se rompe una bolsa de aire cómo operarla si básicamente la pregunta es cómo operar una suspensión si llega a suceder eso mira el sistema neumático contrario a lo que pensaríamos es más seguro que un sistema de muelles si a mí se me rompe un muelle el vehículo pierde totalmente la estabilidad porque cae de un solo lado nuestros sistemas de muelle la RT por eso te lo digo con mucha propiedad se pierde también la operabilidad del vehículo muy fácilmente mientras que en el sistema neumático si se llegara a estallar una bolsa las otras tres bajan todas pierden aire y el sistema se acuesta al acostarse llega a los topes y eso va a hacer que la estabilidad de cierta manera no se vea tan afectada como si se rompiera un muelle con un muelle si es grave el tema y si se siente de una y nos puede ocasionar un accidente mientras que con el sistema neumático las cuatro bolsas van a bajar la que está rota y las otras tres ¿qué hacemos? esto es un evento de emergencia entonces no podemos pretender que yo hago algo para que mágicamente el vehículo siga normal no lo que vamos a hacer es condenar la bolsa de aire que falló que está estallada que está rota entonces quitamos la alimentación de aire a esa bolsa y la cerramos podemos hacer un torniquete o podemos ponerle un tapón para que no nos alimente esa bolsa y las otras tres van a subir y el vehículo va a quedar de cierta forma operativo pero muy inseguro esto que quiere decir que yo lo puedo mover puedo llegar voy en un viaje entonces yo puedo llegar a la ciudad más cercana pero manejando a muy baja velocidad y con muy alta precaución porque este es un evento anormal no está diseñado para funcionar así sin embargo no nos deja varados que es lo que sí pasaría con mi suspensión RT de muelle se me rompe y ahí quedo porque el vehículo queda de lado y queda inoperativo con un sistema neumático no entonces creo que esa sería la respuesta muchas gracias nuevamente Julio bueno y vamos con la última pregunta les reitero nuevamente hay muchas preguntas que probablemente se van a quedar sin responder en este webinar pero Julio lo va a hacer de manera independiente a su correo electrónico bien la pregunta es ¿cómo saber que un amortiguador hidráulico está bueno en las condiciones aun cuando presenta humedad esto aparte de hacer la prueba de temperatura? no digamos que nosotros tenemos identificada la prueba de temperatura como la mejor prueba para diferenciar el estado físico del amortiguador porque las otras pruebas digamos que son muy podrían de pronto aplicar para un amortiguador de gas pero para un amortiguador hidráulico no te van a aplicar porque yo necesito ver en un amortiguador hidráulico simplemente si las válvulas de retención están funcionando o no ese es el alma del amortiguador hidráulico las válvulas de retención cuando una válvula de retención funciona se calienta porque el aceite al pasar ahí a presión hace que haya alto rozamiento y aumento de la temperatura entonces digamos que esa que es el método de temperatura es el único que se utiliza y es el más veraz y el más técnico para identificar un amortiguador hidráulico que esté fallado pero es mucho más sencillo inclusive cuando llegue a tu vehículo de trabajar con un termómetro láser yo simplemente sin desmontar absolutamente nada yo voy a hacer la medición en el cuerpo y en el chasis entonces es más fácil que cualquier otra porque para hacer una prueba de esfuerzo yo tendría que bajar el amortiguador y montarlo sobre un banco de presión y hacer las pruebas de esfuerzo que eso requiere mucho más acción aquí simplemente es tomar la temperatura con el vehículo mejor cuando venga de trabajar entonces ya viene caliente si funciona está bien si está frío lo cambio entonces sería es la única es la única manera de revisar si un amortiguador hidráulico vuelvo y repito está en buen estado la prueba de calor muchísimas gracias Julio bueno si te parece antes de finalizar vamos a publicitar entonces el video que ustedes tienen para todos nuestros clientes y ya hacemos el cierre ok si este es el video corporativo pues los invitamos para que conozcan un poco más de Hendrickson somos el líder mundial en suspensiones para remorca y para camión nos mantenemos y queremos seguir otros 104 años igual entonces ahí vamos a estar para acompañarlos y pues ojalá podamos cumplir sus expectativas y superarlas gracias hace 100 años los camiones y remolques eran anticuados y las condiciones laborales eran difíciles durante la misma época Hendrickson se iniciaba en Chicago como empresa de fabricación de camiones ¿qué ha cambiado? prácticamente todo y Hendrickson ha estado al frente de la innovación desde el comienzo hoy en día Hendrickson es líder mundial en la fabricación y el suministro de sistemas de suspensión mecánicos elastoméricos y de aire de servicio mediano y severo sistemas de eje ejes auxiliares levantables muelles parabólicos y multiojas estabilizadores defensas y accesorios nuestros clientes son actores importantes en la industria mundial del transporte comercial incluyendo los mercados dentro y fuera de carretera y de especialidades tenemos profundas raíces en Norteamérica y hoy en día nuestras actividades se expanden por el mundo con instalaciones en Latinoamérica Reino Unido Europa Turquía India China Australia y Nueva Zelanda contamos con instalaciones de producción en todo el mundo cerca de nuestros clientes permitiéndonos satisfacer sus necesidades con productos adaptados a los requerimientos de su región el objetivo de nuestras soluciones de manejo es hacer que nuestros clientes sean más competitivos y productivos logramos este objetivo mediante la colaboración con los clientes los procesos de fabricación y productos patentados y sobre todo una incesante innovación el compromiso de Hendrickson con la innovación es el motivo por el cual realizamos grandes inversiones en investigación y desarrollo hemos cambiado la industria desde la introducción de nuestra primera suspensión de viga igualadora en tándem en la actualidad la innovación adopta la forma de Ultimax suspensión avanzada de fuelles de hule para servicio severo Ultra K suspensión deslizable de aire de última generación Softec NXT sistema integrado de suspensión mecánica delantera y eje direccional de bajo peso Hoomax suspensión de fuelles de hule de bajo peso para vehículos pesados Primax EX suspensión vocacional de aire para servicio severo VanTrax el sistema de suspensión deslizable integrado para remolques Max 22T frenos de disco optimizados y TireMax el sistema automático de control de presión de llantas estos productos de vanguardia no serían posibles sin las técnicas avanzadas de modelado y los sistemas de análisis de elementos finitos los conceptos se colocan en condiciones de funcionamiento simuladas por computadora con herramientas de modelado de dinámica de vehículos conceptos prometedores cobran vida con nuestro equipo de última tecnología para la creación de prototipos y son sometidos a rigurosas pruebas físicas de laboratorio y del mundo real luego se usan avanzados procesos de elaboración y fabricación de metal e inclusive soldadura robotizada para asegurar productos consistentes y de gran calidad sabemos lo que nuestros clientes valoran porque colaboramos con ellos en una etapa temprana del proceso de desarrollo del producto trabajar con los usuarios finales nos ayuda a anticipar mejor sus necesidades así como las nuevas tendencias de la industria así que podemos brindar rápidamente soluciones que mantengan a nuestros clientes en el camino y en el lugar de trabajo durante más tiempo en este preciso momento nuestros ingenieros están desarrollando suspensiones y componentes de última generación que se integrarán en los futuros vehículos inteligentes de la industria del transporte pesado Hendrickson se esmera por permanecer a la vanguardia en el desarrollo de sistemas de suspensión integrados ejes frenos y componentes de calidad superior porque solamente ese enfoque por parte de todos nuestros empleados puede brindar valor sin igual a nuestros clientes hoy y en el futuro nuestra misión es crear valor para nuestros empleados nuestros clientes y nuestros accionistas es una meta clara y simple que guía todo lo que hacemos la integridad no es negociable le da tanto a nuestros clientes como a nuestros accionistas confianza al hacer negocio con nosotros y les da energía a nuestros empleados para buscar las mejores soluciones Hendrickson avanza hacia su segundo siglo y esperamos el futuro ansiosamente sin importar lo que nos depare Hendrickson ofrecerá productos que resuelvan problemas componentes y sistemas que hagan que usted sea más productivo y más rentable fabricantes de flotas camiones y remolques de todo el mundo los acompañamos en este viaje y recién estamos comenzando Hendrickson The World Rides On Us bueno pues muchas gracias agradecerles a todos igual reiterarles que Hendrickson se encuentra como equipo original en muchos fabricantes de camión americano en Kenworth en Freightliner en Volvo International y estamos aquí también para soportarlos en la parte de remolque de igual manera y con nuestra marca aliada con nuestra marca hermana Watson Anchali entonces para que tengan en cuenta esto y recurran a nosotros para cualquier soporte que necesiten con sus productos Hendrickson de nuevo reiterarle un agradecimiento a NaviSav y a ustedes por habernos acompañado en este recorrido de suspensiones Hendrickson y reiterarles que piensen mucho en la seguridad para que su negocio cada día sea más rentable gracias Oscar y te comparto ahí y al control muchas gracias Julio bueno agradecemos enormemente la participación de todos en este webinar en especial el equipo de Hendrickson la información que nos mostraron pues va a ser de extrema utilidad no solamente para enfrentar lo que actualmente pasa en el mundo sino para cuando se reactive nuevamente la reitero todas las preguntas que no hayan sido podido ser contestadas van a ser enviadas del equipo de Hendrickson y ellos con gusto van a poderle responder directamente aprovechamos también para recordarles a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales continuaremos con esta serie de webinars durante las próximas semanas entonces estén muy pendientes y muchas gracias recuerden permanecer en casa y por supuesto lavar muy bien sus manos que tengan un excelente día que nos vemos que nos vemos en la próxima que nos vemos Gracias.